Pues efectivamente, chavales, los que queráis dos cápsulas Prime totalmente gratuitas, aquí tenéis una oportunidad. Además de que como regalo extra, pues van a dar un emoticono, que es este que tenéis aquí. Para los que no sepan qué es lo que contiene cada una de estas cápsulas, pues fijaros que, entre otras cosas, van a dar 350 Riot Points y también un aspecto permanente de 1350 RP. Y también pues da otras cosas, como puede ser campeones, esencias naranjas, etc. Este tipo de cápsulas las sueltan una cada mes, ¿vale? Fijaros que actualmente estamos a 25 de octubre, por tanto vamos a conseguir la cápsula de este mes y también el gesto de Nasus. Pero fijaros que el 27 de octubre van a dar otra nueva cápsula, que en este caso sería la de noviembre. Es decir, que hoy y mañana podemos conseguir la cápsula de octubre. Y el 27 de octubre conseguiríamos la cápsula que dan en noviembre. Para poder conseguir estas dos cápsulas totalmente gratuitas, tenemos que iniciar el periodo de prueba, que como podéis ver aquí, es totalmente gratuito. Entonces nos vamos a venir aquí donde dice Prueba Prime. Y aquí vais a seleccionar el país en el que vosotros estéis. Hay países que van a tener una prueba de 30 días, como puede ser España y México. Pero hay otros países que van a tener una prueba de 7 días. Realmente no pasa nada, porque con 7 días tenemos tiempo de sobra para conseguir estas dos cápsulas. El 25 o 26 de octubre podemos conseguir la cápsula de este mes. Y ya el 27 de octubre conseguiríamos la cápsula de noviembre. Así que no hay de qué preocuparse. Si tu país no aparece en alguna de estas opciones donde dice cambiar de país, escoged otras partes del mundo. Aquí le dais a continuar y seguís los pasos que os indiquen. Os van a pedir el número de vuestra tarjeta de crédito. Pero esto lo hacen por si quieres seguir con Prine cuando finalice tu prueba gratuita. Tú lo único que tienes que hacer para que te salga totalmente gratuito es cancelar el periodo de prueba de 7 días antes de que pasen los 7 días. Y de esta forma no te van a cobrar absolutamente nada. Y como compensación pues te quedas dos cápsulas y un emoticono. Acordaros gente que la cápsula de octubre y el emoticono están disponibles hasta el 27 de este mes. Cuando pase del día 27 estas dos cosas se van y pondrían disponible la cápsula de noviembre. Si tú por ejemplo no sabes cómo cancelar este periodo de prueba gratuito, aquí te dejo un vídeo donde lo hago paso a paso. Esto lo voy a explicar a partir del segundo 40, ¿vale? Y esto es lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.